¿Qué es la Comisión de Uruguay? En esos pequeños territorios, sino también en estos eventos culturales. Creo que es una enorme carta de presentación de lo que es la descentralización y los municipios hoy en el Uruguay. Y tercero, si no nos hubiera acompañado la gente, no estaríamos en esta sexta edición, ni hubiera trascendido las diversas administraciones que en los municipios y en las intendencias, no en el Ministerio, pero nosotros ya estamos un poquito viejos acá en el Ministerio, han pasado. Y creo que en ese sentido es una fiesta que desde el nombre, como bien decía el Intendente Canelones, desde el abrazo, desde el cauce de agua, desde esos límites que los turistas, por supuesto, no toman en cuenta, un turista no sabe dónde termina una administración y dónde empieza otra, lo que busca son esos lugares naturales, esos lugares bellos. Y en este caso, yo le decía a Benjamín, a nosotros, nosotros discutimos mucho cuando apoyamos un festival que cobra entrada. En general, el precepto del Ministerio de Turismo es ayudar a las cosas que son públicas y de entrada gratuita. Y cuando apoyamos algo que cobra entrada es porque hemos visto un retorno realmente potente. Y en este caso, esta fiesta lo tienen la gente, la familia, en la grilla de artistas nuestros, sin ninguna duda, que a nosotros también nos importa. Así que creo que en ese sentido, una vez más, por sexto año, estamos abrazándonos todos. Ya no solo Canelones y Maldonado, ya no solo un ministerio, sino un país, y en el caso nuestro, un país que busca que haya turismo todo el año, en todo el país, y para todas las personas, y creo que esta fiesta cumple con ese precepto que nosotros tenemos de objetivo y de trabajo como ministerio, más allá de todas las cifras que ustedes escuchan y que por suerte nos vienen acompañando muy bien, y creo que nos van a seguir acompañando de ese número impresionante de visitantes argentinos, brasileros, paraguayos, chilenos, europeos, y también de turismo interno. Hace poquitos días teníamos las cifras de son más de 6 millones de viajes de los uruguayos que hacen adentro del Uruguay, y estas cosas nos ayudan mucho para que el ocio y la recreación sean, así como nosotros lo consideramos, un derecho humano. Muchas gracias por estar aquí.